Y bien, el politólogo Alberto Vergara acaba de presentar y publicar un libro editado por Planeta, Ciudadanos sin República, ¿Cómo sobrevivir en la jungla política peruana? Bueno, ese es un subtítulo puesto por Planeta seguramente, pero Ciudadanos sin República es un buen nombre. Ahora, reúne una serie de ensayos y artículos que tú ya has publicado, pero tienes una introducción interesante, ¿no? ¿Cuál es tu tesis ahí? Exacto. Bueno, es un libro que recoge los ensayos que he publicado en los últimos 5 o 6 años en distintos medios, muchos en la revista Poder y algunos en medios internacionales también. Y en la introducción lo que intenté hacer fue una suerte de ejercicio de síntesis de que tratara de recoger un poco la época, ¿no? Los años 2000, este momento en que han sido escritos los artículos. Y creo que lo que propongo es básicamente que hay en el Perú un desencuentro entre dos promesas. Yo le he llamado dos promesas. Una promesa neoliberal de los últimos 20 años que creo que es exitosa en el Perú ha cumplido lo que prometió. En un país donde en general las tradiciones políticas han sido buenas para no cumplir lo que prometen. Creo que el neoliberalismo en el Perú cumplió, prometió lo que... cumplió con lo que ofreció, digamos. Pero hay una promesa no cumplida que es la republicana, que tiene que ver con las instituciones, que tiene que ver con cómo se construye un Estado legítimo, que tiene que ver con cómo la sociedad es representada efectivamente a nivel de las instituciones, a nivel de sus políticos. Creo que ahí hay un malestar que curiosamente ha corrido paralelo al otro éxito, ¿no? Y que creo que es la gran paradoja de estos años es que efectivamente tienes un país que ha mejorado de manera económica, nadie lo puede negar, yo creo, ya a estas alturas. Y sin embargo, cada vez las disfuncionalidades institucionales parecen ser mayores. Y en realidad, conforme se desacelera la economía, estas suertes de entrampamientos institucionales van surgiendo más fuertes, ¿no? Creo que esa es un poco la tesis de la introducción, que es el ensayo que trata de darle unidad al libro y que es un poco el ejercicio de síntesis que he hecho ahí, ¿no? Bueno, sí, tienes razón. Ahora, tú sostienes que hay en los últimos 20 años una gran continuidad, que es efectivamente la continuidad, digamos, económica, gracias a la emergencia de una tecnocracia, pero una tecnocracia que tú calificas de inmovilista, que lo que se encarga es de mantener un sistema y asegurar que funcione de manera racional y que no haya mayores perturbaciones. Frente a eso, una clase política o un sistema de partidos políticos muy fragmentado y cada vez más precaria, ¿no? Donde entonces no tienen capacidad de influir en realidad, de introducir cambios. Pero da la impresión de que... Pero, digamos, da la impresión en tu texto que no habría posibilidad de introducir reformas en el país, pero las reformas están siendo introducidas. Curiosamente, el gobierno de Eventos Humanos está introduciendo reformas. Toledo introdujo un par de reformas que fueron, bueno, el TLC con Estados Unidos, que es una gran reforma, y la reforma esta de la cédula viva, que fue muy complicado de introducirla. García, la carrera magisterial, que fue bien complicada de introducir políticamente hablando. Y ahora se están, digamos, hay varias que curiosamente este gobierno ha sacado. Pero estas reformas vienen desde la burocracia, desde la tecnocracia, ¿no? Sí, sí. A ver, tú estás aludiendo a un artículo largo que publiqué hace un año, que apareció en la revista Argumentos y que está recopilado en el libro. Yo, más que decir que hay una tecnocracia fuerte, lo que quería mostrar es cómo ante la precariedad y la debilidad de los políticos, un grupo de tecnócratas que no son fuertes en términos universales, sino que son más bien precarios, porque no tienen permanencias, no tienen seguridades, funcionan en el Estado gracias a redes informales, contactos. Aseguran la continuidad y, en todo caso, impiden ante la precariedad de los políticos que nos podamos salir de grandes marcos. Ahora, lo que tú dices es cierto. En este gobierno han salido varias reformas que tienen que ver justamente con la agenda tecnocrática. Yo no quería decir que ninguna reforma fuera posible, lo que quería decir es que ninguna reforma que recogiera algunas demandas con las cuales su mal había sido elegido, que son otras cosas. Pero luego, ante la precariedad política de este gobierno y ante su debilidad en términos de políticos, evidentemente, más bien en ese contexto, esta tecnocracia precaria, pero finalmente es capaz de adelantar algunas de sus propuestas. Creo que sí, ¿no? ¿Y cómo ha visto el gobierno en el último año y sobre todo en los últimos tiempos, digamos, un momento de mucho conflicto, ataques del gobierno a los partidos tradicionales? ¿Les parecía eso un formato casi populista, pero en medio de una circunstancia democrática? Era un poco raro. Pero ahora esto ha cambiado por una propuesta de consenso, de convocatoria al diálogo. ¿Cómo ves este asunto? Mira, yo diría que tengo dos sensaciones. Una es que yo ya no sé bien para qué se quiere el poder en el Perú. Porque en verdad, cuando tú ves este gobierno, yo lo que veo es un gobierno que está agotado y acaba de terminar su segundo año, pareciera un gobierno que está en el cuarto año hacia los finales y que está esperando entregarle el poder a alguien. Pero recién ha terminado el segundo año, ¿qué quiere? ¿Para qué quieren el poder? Esa es una cosa que a mí me intriga, francamente. Es decir, ¿cuál es tu proyecto? No se ve que haya ningún proyecto, ¿no? Eso de un lado. La segunda sensación que tengo es que esto que dices del consenso, los políticos, un problema de fondo ahí es que estamos llamando al diálogo, a que se sienten en el Acuerdo Nacional, una serie de políticos que cada vez representan menos. Es decir, los vínculos entre esos políticos y la sociedad son, no voy a decir ninguno porque sería una exageración, pero bien, bien delgaditos, finitos. Y entonces es como cuando, no sé, tengo la impresión que realmente este esfuerzo por sentar al Pastor Lai y mañana va a ir Lourdes Flores, sí, pero son partidos que no tienen vinculación con la sociedad. La sociedad tiene una... El extremo de lo que estás diciendo es que ha pedido participar en el diálogo oeste esta bancada nueva que se ha formado que se llama Unión Regional, que ni siquiera es un partido, es una bancada hecha de gentes que se han juntado porque si no, no pueden participar en el debate. O sea que no tienen nada en común prácticamente y quieren, sin embargo, participar. Eso sería ridículo, absurdo. No, y claro, y de otro lado hay una suma de precariedades, porque de otro lado yo entiendo también algunos partidos que dicen yo no tengo por qué dialogar con Jiménez, que lo ven como alguien precario, débil, que no es quien tiene el poder en el gobierno, ¿por qué voy a gobernar con él? Y creo que no le falta algo de razón, es decir, ¿con quién negocio aquí? ¿Sobre qué vamos a negociar? Es decir, ¿qué cosa vamos a...? Bueno, pero tú dices que el gobierno no tiene proyecto. Yo sí veo que el gobierno tiene un proyecto muy claro, que no es por supuesto aquel con el que fue elegido, pero quizás sea el proyecto de la tecnocracia, no lo sé. Pero es un proyecto de modernización del Estado, que incluye la ley de servicio civil, que es una ley muy ambiciosa, la reforma de la salud, para el cual han pedido facultades legislativas, y van a sacarlo ahora. Es así, es como han resuelto la última huelga, con un esquema que empieza a resolver problemas en el sentido de la reforma. La propia ley magisterial, que reformó la ley de carrera magisterial, metiendo a todos dentro de la carrera magisterial, es decir, una carrera meritocrática. Entonces hay varios, digamos, intentos de ir hacia un Estado mucho más formal, digamos, más moderno, ¿no? Sí, y que está muy bien. Pero lo que noto es que son iniciativas aisladas, no coordinadas, que no forman parte de un proyecto, que no se articulan al gobierno, ¿no? No me parece que sean... Es decir, son esfuerzos loables, pero bastante endebles políticamente, me parece, ¿no? Claro, por eso tendría sentido buscar este consenso, ¿no? Porque algunas de esas reformas pueden generar resistencias, me imagino. O necesitarían un cierto respaldo político. Al mismo tiempo, fíjate, es un gobierno al que el último año le ha tocado un ambiente bien pacífico, no ha habido ninguna crisis fundamental de ningún tipo, y sin embargo le ha faltado iniciativa y se les ha un poco desbarrancado la popularidad sin que ocurra nada muy importante. Es decir, no han vuelto a sufrir un conga, ¿no? Y sin embargo, a pesar de eso, del mar sereno no han navegado de la mejor manera, ¿no? Sí, pues no, sin duda. Hay una precariedad política en la conducción política, como dices tú, ¿no? Hay una poca capacidad. Bueno, ya no tenemos más tiempo, nos ha ganado el tiempo. Ciudadanos sin República, este es el libro de Alberto Vergara, lo recomiendo. Artículos muy entretenidos de leer y muy agudos, sobre todo muy agudos, muy penetrantes en la realidad nacional. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Jaime. Nos despedimos, ¿no es cierto ya? Hasta el día lunes, no, yo la próxima semana voy a estar de vacaciones, me va a reemplazar, entiendo, Enrique Castillo, o sea que yo los dejo con él, mientras tanto, hasta la semana subsiguiente. Buenas noches. Gracias. Gracias.